Bienvenidos a la segunda parte de South Park, la retaguardia en peligro. He tenido que empezar de nuevo, bueno, es que no lo habréis visto, simplemente que se me bugueó el juego y tuve que reiniciarlo, así que en realidad esto ya lo he jugado. Muchas gracias, madre de Cartman. Bueno, ahí está lo que sea eso que nos da consejos. ¿Puedes entrar? Eric ha cerrado la puerta con una contraseña para que no entre yo, pero seguro que la ha escrito en alguna parte. Bueno, pues hay que buscar la contraseña, que desde luego sé dónde está, porque esto ya es la segunda vez que lo juego. ¡Malditos bugs! Aquí estoy, colega Jugón. Cuando entres en un baño que no te lo he preparado. Laxantes, gel antihigiénico, antiséptico. Buena suerte, colega. No, no pienso usar el retrete. Estos objetos son raros, no sé para qué los iba a querer. A ver... Manual de fontanería. Bueno, se ve que la madre quiere mucho a su hijo. Tiene fotos de él por todos sitios. Lubricante personal. Tampón... ¿Tapón anal? ¡Ay, Dios mío! ¿Para qué iba a querer eso? Y aquí está la habitación del Cartman. A ver... Chapa de juego, preguntas, paquete, no sé, bla, bla. Aquí nos dice lo de dar puñetazos, porque hay algo que podemos encontrar. ¡Ey, espera! ¿Esto qué es? No, no hay nada. Y aquí tenemos el diario de Cartman. Ese es Kenny y el otro es... No me acuerdo cómo se llamaba el del pédalo amarillo. Bueno, no, en general, no creo que no es Kenny. ¡Ay, Dios! Este diario no es normal. Parece que alguien me ha puesto lava delante de la puerta. No, bueno, no está caliente, pero... Mi hijo me ha dicho que moriré abrasada si intento cruzar. A ver qué dice la policía. Sí, sí. Sí que me dijo que el que lava pizza muere deprisa. ¿No es así? No, no es así. Puedes barrerlo con una escoba. Bueno. Retrasito, retrasito. ¡Ay, no! No quería pulsar ese. A ver. Puta. Joder. Zorra. ¡Ay! Deberíamos ir al Racing y ver si las camareras saben algo. Con eso no basta, mosquito. Tenemos que actuar antes de que lo hagan los colegas de la libertad. 100 dólares de recompensa. ¿Sabes lo que sucede para nuestra franquicia de superhéroes? Ese gato parece bastante viejo. Quizá haya muerto en alguna alcantarilla. Cometa humana. Te recuerdo que a día de hoy los colegas de la libertad tienen 100 seguidores en Instagram. Nosotros tenemos 6. Nosotros 5 y militar de este pelirrojo. Esta es la clave para acabar por fin con esos capullos. ¿Dónde empezamos a buscar? El gato podría estar en cualquier sitio. Tenemos que dividirnos. Mosquito, echa a volar y comprueba todos los parques de la ciudad. ¿Entendido? Voy volando. Cometa humana, mira si el gato está en algún árbol y no puede bajar. Los desagües son tuyo, sobre 3. Super 3. Paso, Raudo, contamos con tu velocidad sobrehumana para que le digas al alcalde que vamos a caer. No te preocupes, mapache. Puedes contar con... Paso, Raudo, para llegar allí. Pues ahí va. Hola. ¿Qué es esto? Una palanca, eh. ¿Es un peluche de mapache dentro de una urna? ¡Oh, aquí está el plan! No pienso leerlo. Oh, peligroso no tocar. No, creo que vamos a ser buenos y no lo vamos a tocar. Y bueno, parece que hemos abandonado ya ese juego de la edad media. Este es el mapache bici. Y aún en fase de diseño está en el mapache barco, el mapache avión y la mapache scooter. Ah, ok. Bonita bicicleta. Bueno. ¿Ahora qué? Super K. Super K. ¿A qué mapache? ¿Me recibes? Super K. ¿Dónde coño estás? Repito. ¿Dónde coño estás Super K? ¿Es una tablet pegada a una caja de cartón? ¿Ahora no funciona la seguridad? ¿Pero qué coño? Los civiles no pueden acceder a la guarida del mapache. Estamos jugando a superhéroes y tú no eres uno. Así que tomar por culo, ¿vale? Soy un superhéroe. ¿Derrotamos a un dragón? Puedes mirar cómo hacemos de superhéroes siempre y cuando nos entrometas. Haz algo útil y treme el dispositivo de Staffernisi. Está por ahí. Ok. Staffernisi. Staffernisi. No tendría acento. Entra en el modo inspección. A ver, DT. Pulsa L. Para encontrar objetos por aquí. No, desde luego. Tu, 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 tu. Ah, esto. ¿En serio no encuentras el Staffernisi? Nosotros los superhéroes usamos el modo inspección. Dispositivo Staffernisi. ¿Qué es eso? Es una cosa de estas, ¿no? Como diapositivas que puedes... Ay, no me acuerdo cómo se llama. Pero lo conozco. Sé lo que es. Pues sí que te ha costado. Dispositivo Staffernisi activo. Pi, 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 pi. ¿Así que de verdad quieres ser un superhéroe, no? Sí. ¿Jugar con los mayores? Sí. Bueno. Tal vez no seas útil. Siéntate en esa mesa, gilipollas. ¿Por qué nos llamamos gilipollas? La virgen. ¿Pero esto es el idioma humano? Vale, para jugar a superhéroes... Tienes que tener un personaje superhéroe. Después podrás rellenar tu hoja de personaje en Mapache Graham. ¿Tienes páginas de Mapache Graham? No. Joder, tío. ¿Ni siquiera estás en Mapache Graham? Bueno, supongo que puedo crear tu perfil. Esto es increíble. Lo primero que tienes que hacer en tu perfil de personaje es poner tu clase. Brutalista. Velocista. Como eres un novato, solo puedes coger entre tres por ahora. Velocista. Brutalista. A ver, el Brutalista es un luchador de corta distancia cuya especialidad reside en infringir lesiones causadas por puños y por unos enemigos en órbita. ¿Esto qué? Destructor. No te quedes ahí viendo cómo es del mundo. Hazlo tú mismo con el Destructor. Es capaz de causar daño letal a cualquier distancia. Me gusta. Sí, qué momento más increíble. Estarás emocionado. Eh, sí. Brutalista. Eh, joe, me cuesta trabajo decidir en estas cosas. Las leyes de la física no son más que una mera sugerencia para el Velocista. Un héroe capaz de curvar el espacio-tiempo con el objeto del Partido de Justicia. Mira, Destructor. Un Destructor con poderes a distancia, como Cíclope. Uy, espera, ¿cómo nos vemos? La realidad es un riego, un brutalista. Todo músculo sin cerebro. Una buena lección. Velocista. Aunque a Pastor Raudo le cargé, pero claro. Me gusta, Destructor. Bueno. Te dirigiste al espejo. Ah, sí, al espejo. Te miraste en el espejo y sentiste soledad. Y entonces ocurrió. Un gran estruendo. Jurarías haber oído a tu madre pidiendo ayuda. ¿Esto qué es? Ah, sí, sí, sí. Salgo de la habitación. En el pasillo viste dos intrusos en la puerta de la habitación. Ostras. Si tú querías que les hicieran daño, tenías el poder para detenerlos. Y por primera vez recurriste a tu padre de Destructor. Como abrazador Destructor, empezaste a sobrecalentarte con el ardiente fuego de tu vientre. No tardaste en infligir unas gemaduras bestiales a los villanos ante ti. ¿Cómo activo esto? Ok. ¿Cómo lo hago? Vale. Creo que le estoy pillando el tranquillo. Se apagaron las llamas. Los intrusos se dieron cuenta de la situación. Joder. Este brazos no se anda con tonterías. Oh. ¿Qué sucede? Los intrusos se lanzaron al ataque. Tengo que decir que mi pantalla se ha puesto en negro. ¿Nos dejas otra opción? Vale. Ahora ya la veo. Espero que no afecte a la grabación. A lo mejor. Tú te ganaste algo de espacio repeliendo a tus adversarios. A ver. La I. ¿Cuál es? Pulsa el botón para hacer eso. Pero los intrusos no iban a dejarse empujar así como así. No puedes ir empujándonos así porque sí. Vale. Hemos evitado parte del daño. Interesante. A ver. ¿Lo puedo hacer desde aquí? A ver. Pero se supone que puedo atacar a distancia. ¿Verdad? Vale. Bueno, me tengo que poner aquí. ¡Qué flipe! ¡De alcance! Sí. Un alcance muy bueno. Me echaré a un lado. Una vez caído su camarada, el intruso superfeo se acercó. Oh, poder definitivo listo. ¿Se te bajan ya los humos, brasas? Los dos me incomodáis. Estabas gravemente herido, pero los golpes del intruso avivaron las llamas que rían en tu interior. Te tragaste el dolor y desataste tu poder definitivo. Interesante. ¡Guau! Eso fue un poco desagradable. Y los derrotaste. Todo parecía en orden. Pero entonces llegaste por fin a la puerta de la habitación de tus padres. Y estaban muertos. Lo que viste al abrir la puerta cambió tu vida para siempre. Y te llevó a luchar contra el crimen. Llegaste demasiado tarde. Bueno. Al abrir la puerta, viste. Viste a tu padre follándose a tu madre. Ah, bueno. Ah, bueno. No está tanto. Es un pasado muy fuerte. Luchas contra el crimen porque nunca olvidarás esa noche en la que no llegaste a tiempo. Y viste a tu propio padre, el hombre en el que confiabas, follándose a tu madre. Es como una conmoción en el tiempo que no podrás cambiar nunca. Ah, eso es normal. Si eres un superhéroe, tengo una misión para ti. Ve a la ciudad. Los padres hacen cosas. ¿Cómo lo digo lo que pueda hacer Mapache Graham? Es el único modo de que nuestra franquicia siga en pie. Dinero, eh. Ok. Pues conseguiremos dinero, Cartman. ¿Por qué me hablas de ayudante cuando estoy ocupado, joder? Bueno, y ahora que soy un tipo guay y con fuego, voy a pillar esto. Bueno, vale. Hoja de personaje instalado. Hola, niño nuevo. Soy Jesús. Así que tienes un pase de temporada muy inteligente. Voy a poner unas cosas... Espera, espera, espera. Hola, niño nuevo. Me han dicho que te gusta mucho hacer streaming. Pero te gusta mucho, mucho. Echa un ojo... ¿Cómo entro en el menú? Ah, vale. Vale, ya he encontrado el botón. Mapache Graham. Ja, ja, ja. Colorines. Esto es como Instagram. Hola, niño nuevo. Me han dicho que te gusta mucho streaming. Pero la verdad, yo no lo hago aquí sobre streaming. Hola, niño nuevo. Soy Jesús. Voy a poner unas buenas cosas a tu baúl con los juguetes. Amén. Ave María purísima. A ver a todos los que te siguen... Eh... ¡No me sigue nadie! Imperdonable. Pero bueno, Jesús está con nosotros. Pasteles mapache. Mmm, rico. ¿Cómo cambio? Ah, bien. Código de guarida, de bla, bla. Componentes... ¿Esto para qué sirve? Comida. Hace falta la mezcla adecuada de habilidad, creatividad, bla, 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 bla. Tecnología, bla, 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 bla. Cinta americana, rollo de tela, pegamento, bla, 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 bla. ¿Esto qué es? Configuración y galería. Galería de fotos. ¡Uh! Fondos de escritorio. ¿Parisajes? ¿Cuál me gusta más que este? Claro que sí. Personalizar. No, negro es mejor. ¿Está el teléfono? ¿Ha gritado? ¡Uh! Manchado. Arañado. No, normal. Normal va a ser mejor. ¿A que sí? Trajes. Esto... Nos... No sé, sirve para algo cambiarse de esto. Máscara de... Máscara férreo. Sombrera auriculares. ¿Qué son esos puntitos hacia abajo? Esta recompensa se desbloquea con Ubisoft Club. Nah, paso. Ropa. Que le den al Ubisoft Club. Manos. Manos. Interesante. Gafas. No sé para qué sirven ¿Podemos cambiar a nuestro personaje Completamente En cualquier momento? Sí Salvo el nivel de dificultad Consigue títulos para rellenar las hojas de personaje Bla, bla, veamos Uh, qué interesante Racia, etnia, sexo A ver Reúne 25 artefactos distintos Resuelve 20 puzles Eh... No puedo ver más cosas No te sale tampoco la religión Bueno, abandonemos este lugar Adiós Vale tíos, avisadme si veis algún rastro de escambres por ahí Esto tiene super tope prioridad 1 Los ayudantes de la alcaldesa dicen que están demasiado ocupados como para preocuparse por un gato Lo siento mapache Consigue seguidores haciendo que la gente se haga selfies contigo Vamos a hacernos selfies Mantén pulsado RT para encontrar gente con la que hacerte selfies Puedes hacerte selfies con la gente que tenga un icono de cámara sobre su cabeza Para pedirle a alguien un selfie acércate a la persona en cuestión y pulsa RB Ah, un selfie, he oído hablar de eso Hagamos un selfie Ok Seguidor nuevo Oh, estupendo, te veo por mapache gram Hasta luego Espera Que llevamos en el guante Llevamos una especie, espera, pulsa, así que para abrir el teléfono Ok ¿Y ahora qué? Abre mapache gram para ver el selfie que has publicado Aburrimiento Buffet, cocina del pueblo Mapache grafoto Mapache gradiario Ojete Mapache gramolón Sígueme Me gusta Increíble Niño Ojete Ahora la señora franquirete sigue Solo los que posan para tus selfies se convertirán en seguidores Vale Pulsa ahí para ver a quién sigues Ver a todos los que sigues ¿Cómo era? Ah, aquí Mapache gram seguirá de forma automática a tus nuevos seguidores Obtene más seguidores para aumentar tu rango de héroe en tu hoja de personaje No podemos acercar más ¿Qué es esto de nuevo? Espera, no hay que pedírselo antes de alguna forma Vale, no quiere hacerse selfie Esto sirve para hacernos fotos Pero no contará Como selfie Vamos a farmear objetos Por ahí vemos Algo que brilla Algo que tiene que ser nuestro Vamos Cae Cosas de Starman Cosas de Starman Cosas de Madar De Madar De Madar Mother Mom Stuff Ey, esta mochilita Cortinilla Rollo de tela Bla, bla, bla Sigamos Niño nuevo Has llegado al borde del universo conocido Más allá se encuentran los límites del espacio y el tiempo Ok ¿Por qué veo otra vez oscuro? Creo que tiene que ver Con el uso del mando No sé si puedo desconectar el mando Y seguir con el gameplay Pero creo que a partir del próximo Del próximo ¿Por qué ha sido ese hombre? Ah, sí, ha sido por el periódico La próxima parte jugaré sin mando ¿Hacemos foto? Ok Bloqueado ¿Tú? ¿Selfie? ¿Selfie? No me sale la opción del selfie Cuando vaya a casa voy a jugar a Star Trek VR Y va a ser increíble Pienso que podríamos guardar No me gusta jugar más de 20 minutos cada vez Guardar En un lugar nuevo Guardado completo Así terminamos Me despido Muchas gracias por estar ahí Hasta otra